Para tomar, ¿qué es lo que eligen? Me encanta tomar agua. Estamos muchísimo en agua para estar hidratados, para sentirnos bien. A mí me gusta tomar los jugos de naranja exprimidos. Son mucho más saludables porque no tienen colorante. Cocinan ustedes. Me levanto temprano, hago paquete que cambien más la comida. Y hacer cosas caseras en casa. Las cosas que uno sabe que están buenas, que son sanas, que nos cuidan el cuerpo. ¿Cuál es la verdura que les gusta más? Yo conmigo y el zapallo. A mí me gustan el tomate y la papa. Mentejas, pepino me encanta también. Si adornamos el plato con muchos verdes y muchos colores, es muy sano. Y de eso se trata, ¿no? De comer sano. Mentejas, pepino me encanta. Mentejas, pepino me encanta. ¡Gracias!